Esta reina de hormiga recolectora ha sido forzada a bajar de rango. Ahora es una reina de combate. Te lo contamos. Cuando las jóvenes reinas de hormigas recolectoras salen a volar para reproducirse y formar nuevos nidos, en algunas ocasiones varias de ellas no abandonan el nido por distintas razones, como el clima o problemas en las alas. Cuando esto pasa, sucede algo totalmente increíble. Las reinas sin fecundar son bajadas forzosamente de rango por la colonia. Las obreras de hormiga recolectora mutilan parcialmente las alas de las reinas para que puedan moverse mejor y nunca salgan a volar. Tras esto, les proporcionan una nueva misión, proteger la colonia como reina de combate. Estas reinas sin fecundar cambian su comportamiento y se vuelven mucho más agresivas, y salen del nido si hay una amenaza o una presa que puedan atacar, convirtiéndose automáticamente en las fuerzas especiales del hormiguero. Este increíble comportamiento ha sucedido en nuestra gran colonia en cautividad. En ella hay más de 200 reinas de combate que atacan agresivamente ante cualquier amenaza.